te está costando mucho quedarte dormido o quizás te duermes pero te despiertas a cada rato en este vídeo voy a enseñarte una rutina de ejercicios mega sencilla para que puedas disfrutar finalmente de un sueño reparador y combatir el insomnio mi nombre es Lore y soy maestra de yoga tengo más de 10 años de experiencia en esta disciplina aquí en nuestro canal de youtube subimos vídeos cada viernes no olvides de suscribirte así no te pierdes nada y tocar la campanita para que youtube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo te invito a que te quedes conmigo en este vídeo y si ya tienes el pijama puesto pues mucho mejor todo lo que voy a enseñarte hoy son herramientas del yoga si no tienes nada de experiencia no pasa nada esto va a ser bien fácil y apto para todo el mundo lo único que necesitas acá son ganas de aprender está lista para comenzar vamos el primer ejercicio de esta rutina para combatir el insomnio en la postura del niño o balasana esta postura es maravillosa para calmar el sistema nervioso pero también estira tu espalda te va a ayudar a relajar toda la atención y le hace un masajito a tus órganos internos vamos a hacer esta postura directamente arriba de la cama recuerda que es una rutina para antes de dormir entonces vas a ir a tu cama y te vas a colocar primero en cuatro apoyos desde ahí lleva cola a los talones y frente al piso puedes dejar tus brazos extendidos hacia el frente eso sería la variante del niño extendido o puedes dejarlos reposando a ambos lados de tu cuerpo cualquiera de las dos variantes es igual de válida consejitos puedes tomar también unas almohadas y ponerte almohadas debajo del pecho y también debajo de la frente si así lo deseas para estar más cómoda lo importante es que tú cono sin almohadas puedas montar tu postura del niño y quedarte ahí relajada y respirando profundamente al menos unas 20 respiraciones una vez que terminas con respiraciones te incorporas sales de la postura y te preparas para el siguiente ejercicio que este se trata de una técnica de respiración poderosa la técnica de respiración lunar que como el nombre lo dice justamente va a activar toda esa energía lunar nuestra energía de la calma de la serenidad también en nuestra energía femenina y aunque parezca como una técnica así como que te va a mover mucha energía que es verdad es mega fácil de hacer lo único que tienes que hacer es sentarte en tu cama es más apoyarte contra el respaldo contra la pared para que la espalda esté bien cómoda y desde ahí tú lo único que vas a hacer es tapar tu narina derecha inhalar y exhalar sólo por la izquierda cierra tus ojos te concentras inhalas y exhalas sólo por la izquierda que sean respiraciones profundas también te recomiendo que trates de activar el es decir cuando inhalas se te infla la panza se te va como haciendo una pelotita en la panza y cuando exhalas la panza va para adentro ahí ya vamos activando nuestra respiración diafragmática que te va a ayudar demasiado en todo este proceso cuántas respiraciones lunares vamos a hacer yo te diría también unas 20 respiraciones contando por supuesto respiración inhalación exhalación vale por una no hagas trampa y luego que complete tus 20 respiraciones te vienes para el último ejercicio que va a ser una meditación guiada que vamos ahorita mismo a realizar juntas entonces tú ya puedes meditar sentada como estabas en tu cama o directamente te puedes recostar si lo prefieres lo único que importa es que realmente estés cómoda para poder relajarte y cerrar esta rutina con este brochecito de oro entonces toma un momento quizás ponle pausa al vídeo ahora y acomódate para la meditación ahora sí vamos a meditar yo me voy a sacar acá mi sillita supongo que tú ya estás en la postura que has elegido cómoda relajada primero que nada vamos a cerrar nuestros ojos y colocamos las manos sobre el vientre para ayudarnos a tomar un poco más de conciencia de este diafragma y activarlo con la respiración comenzamos esta meditación inhalando y exhalando lento y profundo por la nariz dirigiendo el aire al abdomen activando nuestro diafragma cuando inhalas cuando inhalas el abdomen se expande y cuando exhalas el abdomen vuelve al lugar yendo levemente hacia adentro y 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 Exhalando llenas tu cuerpo de energía, llenas tu cuerpo de luz, de calma y exhalando suelta la tensión del cuerpo, suelta cada músculo, relaja tu cuerpo. Inhala, llenándote de luz, exhala y suelta la tensión. En cada respiración, tu cuerpo se va sintiendo más liviano. Casi como si perdiera el peso, totalmente relajado. Sigue respirando lento y profundo, dejándote llevar por la respiración. A lo profundo de tu ser, a ese lugar en ti donde habita la calma y la paz. Si algún pensamiento quiere venir a tu mente, no te preocupes, no pasa nada. Recíbelo, inhala y al exhalar deja que ese pensamiento pase. Vuelve a enfocarte en tu respiración para ir a tu centro, para volver a ese lugar de paz interior. Vuelve a enfocarte en tu respiración. Vuelve a enfocarte en tu respiración. Vuelve a enfocarte en tu respiración. Lentamente, mueve tus pies, tus manos. Vuelve a enfocarte en tu respiración. Le vas a traer un poco de movimiento al cuerpo. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Y como te sientes, no te esfuerces de moverte demasiado rápido. Date ese momento para continuar con esa energía de calma, esa energía de la luna que estuvimos despertando. Date tu tiempo para sentir todo lo que ha ocurrido. Puedes repetir los ejercicios cada noche antes de ir a dormir. Espero que te sientas relajada, con más calma y lista para descansar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te gustó, por favor, déjame un like para ayudarnos y nos apoya un montón. Y cuéntame luego en los comentarios qué más te gustaría que te enseñara, que te mostrara. Gracias nuevamente por estar aquí. No olvides compartir para ayudar a otras personas. Y nos vemos en el próximo video. Namasté. ¡Suscríbete al canal!